Eliminar widgets dentro de tu celular ¿Qué es eso de widgets? ¿Qué es eso? No entiendo, ok, los widgets son estos Estos que tienes, estos como este Y como este que tienes dentro De tu dispositivo móvil Lo que vas a hacer es eliminarlos Para obviamente liberar espacio Porque vamos aquí obviamente en la barrita Dentro del celular y lo que van a hacer Es eliminar las aplicaciones que están Usando recientemente, no vas a insalarlas Eliminarlas, les dan en basurerito O sea si le dan aquí, bueno Vamos a ir aquí, nos vamos aquí rápido Le dan aquí y Basurero, ok Si de YouTube les habla Jordan, que es ahí bienvenidos a un video más De Car Parking Multiplayer, como pudieron ver En el título de mis chicos, como optimizar Car Parking Multiplayer, es que como ustedes Pudieron ver mis chicos, claro que sí Como optimizar este grandioso hubo Yo sé que a muchas personas les va lag Y no saben cómo optimizar el juego Y para que obviamente Les voy a aclarar lo siguiente Si chicos, voy a empezar de una vez aclarando lo siguiente Miren, el juego les va a dejar de correr Un poquito lag Y les va a dejar de consumir tanta energía Porque realmente el juego lo que está haciendo es consumir Mucha energía actualmente Pero ya estuvo, ok bro Ahora entiendo todo Pero realmente como es el asunto bro Ok, aquí lo que les voy a entender chicos Es que esto les va a servir para que el juego les corra un poquito mejor No quiere decir Que el, bueno Que el lag se les va a quitar del todo Definitivamente del todo ¿Me entienden? O sea, no quiere decir que el lag definitivamente va a desaparecer Pero sí se va a disminuir en gran parte, ok Sí se va a disminuir en muy gran parte Para que obviamente puedan correr sus dispositivos móviles En este momento que ustedes están viendo Yo no tengo el juego optimizado Para que ustedes vean la diferencia Cuando no tengo el teléfono optimizado Y en cuando ustedes pueden ver que el juego lo tengo optimizado Entonces es realmente lo que les doy a entender mis chicos Pero antes de comenzar con este video Y explicarles todo ese tema Y continuar aclarando una cierta cosita La forma de Instagram por acá Para que me lleguen a seguir Porque siempre estoy haciendo mucho más contenido Ya que además cualquier duda Que tú tengas sobre la cara Sobre la subasta de carpar Cualquier duda Sobre no sé Muchas cosas Lista negra Blacklist Pérdida de cuentas De todo Ve a seguirme allá con Instagram Con todo el gusto del mundo te ayudaré Además cualquier duda que tú tengas Ya sabes por Instagram Me sigues Y con todo el gusto te ayudo También les dejo el link de mi servidor de Discord Porque siempre estamos haciendo rodadas Cambios de autos De todo Tenemos un servidor de Minecraft De todo De todo Y es para actualizaciones Tenemos todo de chat allá Tenemos muchas cosas Los chicos hacen rodadas De verdad Hacen muchas cosas diariamente Por si te quieres unir a rodadas A cualquier hora del día Allá Hay gente pidiendo las 24 horas del día Pidiendo rodadas Hay mucha gente Entonces por si te quieres unir a mi servidor de Discord Te ofrezco muchas cosas Venta, cambios de autos De todo Para que te dejes unir a mi servidor de Discord Te les voy a dar en la descripción del video Y es que ahora si chicos Continuando con el video Les doy a entender Que esto Como les doy a entender Puede solucionar un poquito El tema de optimización Pero no del todo Ok Quiero aclarándoles eso Así que luego de aclararles eso Quiero darles a entender otra cosita Y es el primer paso Y es el primer paso de optimización Si traen esta función De no molestar Activa O sea Su dispositivo la trae Y dices tú ¿Cómo me doy cuenta Si mi dispositivo la trae? Bueno Te vas a configuraciones Y buscas no molestar Si tu dispositivo la trae Te ahorras mucho tiempo ¿Por qué dirás tú? Porque realmente Lo que vas a hacer Es activarla Y cuando ciertas notificaciones lleguen Obviamente el teléfono Se te va a respirar un poco Y ya no se satura tanto Porque Carparking Se está saturando Con las notificaciones Ok El primer paso Es este para entender Así que continuemos Con los siguientes pasos Para que tú puedas optimizar Muy bien Carparking Multiplay Ok chicos El siguiente paso Para optimizar Tu dispositivo móvil Es el siguiente Es instalar aplicaciones Que no necesitas Dentro de tu dispositivo móvil Por ejemplo esta Que yo no necesito Simplemente vas Y la desinstalas Y dirás tú Crack Pero yo tengo 4000 de espacio De almacenamiento Y apenas tengo 20 Y ya no importa Crack De igual manera Estas aplicaciones Están consumiendo energía Y están trabando Tu celular Y obviamente Carparking Multiplayer No te está corriendo Ok Primer paso Para que tengan entendido El siguiente paso Es el siguiente Para que en entender Así que Continuamos con el otro paso Ok chicos El siguiente paso Es buscar Abrir tus configuraciones De tu dispositivo móvil Y buscar aplicaciones Si aplicaciones Obviamente aquí En configuraciones Buscamos aplicaciones Buscamos esta Y nos vamos a hacer Lo siguiente Buscamos cualquier aplicación Dentro de dispositivo móvil Todas Realmente todas Ok Por ejemplo Buscamos esta Among Us Y le vamos a dar En espacio de almacenamiento Y buscamos aquí Lo que es en la parte De Obviamente Nos va a salir esto Borrar datos Y borrar caché Mucho con la parte De borrar datos No se la toquen Ok Ni se les ocurra Borrar los datos De cualquier aplicación Ya sea en un juego Lo que sea No los borren Ok Van a buscar Y borrar La memoria caché De todas las apps Que tengan dentro Del dispositivo móvil Las más consumidas Y las más usadas Principalmente Si pueden hacerlos con todos Háganlo con todos Pero realmente Yo les recomiendo Hacerlos con las más usadas ¿Por qué? Porque las más usadas Son las que consumen Más energía Y tienen más caché Entonces vas a hacer aquí Memoria caché Y listo Y vas tú Bro Y no se me va a perder nada No hay peligro De que se me pierda nada Tranquilo Crack Realmente Estos son los pasos Para que tu dispositivo móvil Te corra una mayor experiencia Y el juego de Car Parking Multipline No se te laguee Ok Esos pasos son básicos Ok Esos básicos Para que desentender esto Entonces Esto es el paso De eliminar aplicaciones Es más Voy a buscar otra vez Si me la encuentro por aquí A ver Vamos a buscar Car Parking Busquen también Car Parking Ok Vamos a buscar Car Parking Y nos vamos a la parte De almacenamiento Y le vamos en Memoria caché Bien los 11 megabytes Que tiene ocupada Hasta el juego Bueno le vamos a emorrar caché Y listo Memoria caché Eliminada Y pues obviamente Es un espacio más Y un respiro más Para el juego Luego de ello chicos Eliminado De una vez las aplicaciones Que usas más En tus dispositivos Móvil O en todas Que quieras hacerlos O las que quieras hacerlos Vamos a hacer lo siguiente Esto Que más Vamos con el siguiente paso Ok chicos El siguiente paso Va a ser el siguiente Eliminar widgets Dentro de tu celular Dirás ¿Qué es eso de widgets? ¿Qué es eso? No entiendo Ok Los widgets son estos Estos que tienes Estos como este Y como este Que tienes dentro De tu dispositivo móvil Lo que vas a hacer Es eliminarlos Para obviamente Liberar espacio ¿Por qué? Porque estos consumen Mayor energía De tu dispositivo móvil Y obviamente Le va a dar un respiro Mucho más A tu dispositivo móvil Entonces Los widgets Que realmente No necesites Bórralos Ok Bórralos Si tú tienes El del estado del tiempo Y realmente Nunca pasas viendo El estado del tiempo Porque lo puedes buscar En Google Lo mejor Recomendable Lo mejor Es que lo elimines Ok Lo más recomendable Es eliminarlo Pero es que bueno Se ve lindo Ahí No importa Son pasos Para que el car Para que multiplicarte Pueda funcionar Mucho mejor Ok Lo siguiente Que voy a meter Luego de eliminarlos Además Los voy a eliminar Adelante Ustedes Vean Los vamos a eliminar Eliminar Colombia Versus Brasil Le damos en eliminar Y colorín colorado Se han eliminado Los widgets Y eres tu bro Y como se agrega De nuevo Simplemente Tocan las pantallas Y vas aquí a widgets Y ya encuentras todo Pero realmente Esto te consume Mucha energía Así que Realmente No te recomiendo Que lo hagan Ok No recomiendo Que lo hagan Siguiente paso Mis chicos Es el siguiente El siguiente paso Chicos Es eliminar Todas las notificaciones Que tengas Dentro de tu dispositivo Móvil Obviamente En la barra De notificaciones Tienes un chingo De notificaciones ¿Por qué? Porque esas notificaciones También te consumen Energía Dentro del dispositivo Móvil Obviamente La optimización Del car parking Está pésima Pero como les di a entender La optimización Te va a ayudar En un por ciento O sea Esto te va a ayudar En un respiro Para que el juego Te sirva Un libero O sea Si antes te corraba Pésimo Ahora te va a correr Pésimo Pero no tan pésimo Ok Entonces le damos aquí En eliminar Todas las notificaciones Y by notificaciones Adiós notificaciones Y chao notificaciones Se fue Todas las notificaciones De esto Ok Es lo que les doy a entender No consuman mucho Y no tengan muchas notificaciones De eso Entonces cada vez Que voy a meter A car parking No te pierdo Elimino las notificaciones Si Lo más recomendable ¿Por qué? Porque esto consume Mucha energía Otra cosa Que de una vez Lo meto En este Y no hago pausa El tema del brillo Mis chicos El brillo El brillo Realmente Oh Quito esto Porque no le estoy haciendo apuesta Bueno publicidad Nadie El brillo es muy importante Dirás tú Pero es que yo no me quiero quedar ciego No quiero jugar ahí con la patillita Hay veces que uno está dentro de la casa Y realmente El juego Lo puede consumir Con un brillo bajo Con un brillo moderado No precisamente Tienes que tener El brillo aquí A full Porque el juego Ahí es donde Se empieza a trabar más Porque tu dispositivo móvil Empieza a agarrar más energía Y el juego Obviamente Se empieza a trabar más Entonces Siempre intenten tener El brillo A un nivel medio No precisamente Tiene que ser Ahí súper bajito Pero realmente A un nivel medio Que es lo que yo les doy A entender Ahí ustedes vieron El nivel medio Un nivel que ustedes Puedan ver decentemente Sin problemas El car park Aquí en multiplayer Entonces chicos Nos vamos a ir A la siguiente parte Que es lo otro Chicos El siguiente paso Es este Tocamos aquí Obviamente En la barrita Dentro del celular Y lo que van a hacer Es eliminar Las aplicaciones Que están usando Recientemente No desinsalarlas Eliminarlas Les dan en basurerito O sea si le dan aquí Bueno vamos a ir aquí Nos vamos aquí Rápido Le dan aquí Y Basurero Ok Aquí Y basurero Y listo Eso es un respiro más Para el dispositivo Incluso el mismo dispositivo Te dice que ahora si El teléfono está optimizado O sea básicamente Te va a elevar un respiro más Al juego Y te va a correr Mucho mejor Ok Entonces Todos los pasos Que les diga a tener Síganle un paso a paso Son los pasos Para que te pueda Optimizar el dispositivo móvil Y te pueda correr Un poquito De decente El car park Y multiplayer Porque Porque si chicos El car park Y multiplayer Corre Obviamente Pero realmente También hay que ayudarle Un poco al juego O sea hay que ayudarle Un poco a tu dispositivo móvil A que corra un poco mejor El juego Ya que el juego La parte de optimización Se sabe que está pésima Pero también tu dispositivo móvil También puede tener Una optimización pésima Entonces para aquellas personas Que ni siquiera Les deja jugar El car park Y multiplayer Sepan Y hagan esos procedimientos Inclusive para todos No solo para los que tienen Un celular de La NASA Y todo O sea todo mundo Ok Entonces vamos a entrar Al car park Y multiplayer Para que ustedes noten La gran diferencia Ok chicos Miren Miren como va el juego Ya no va tan lag Si pueden ver Y notar Que un poquito lag De los tu Sigues la misma madre Corriendo lag Chicos Obviamente el juego Tiene pésima optimización Pero ahora Lo pueden ver Que va un poquito decente No mucho Pero va un poco decente Que es obviamente Lo que tu ocupas Jugar dentro del juego Ya el juego No se traba tanto Ya el juego No corre Simplemente los lag Ven que ahora si Corre un poquito Mejor optimizado El juego Bueno Es lo que les doy a entender Porque ustedes pueden ver El claro ejemplo De que ya el juego Se me trababa Y no me dejaba jugar Y bueno Ahora simplemente Lo que pasa Es que el juego Me corre perfectamente Y ahora si El juego No se me traba No se me traba tanto Siempre va a haber lag Siempre chicos Eso no se preocupen Siempre va a haber lag Por eso No se tienen que preocupar Porque obviamente El juego también Ocupa optimización Pero le puedes dar Una ayudita más A tu dispositivo móvil Que es lo que yo Les doy a entender A ustedes Mis chicos Entonces Estos son los pasos Para que quieran entender El tema de optimización En Car Park y Multiplayer Inclusive ustedes lo pudieron ver Que realmente Yo lo pude usar Sin problema Se laggeó un poquito Pero el juego Corrió un poco más Y un poco más decente Ok chicos Entonces Nada mis chicos Se va a dejar el video Por aquí Espero que les haya servido Todos estos tips Y les haya sido De gran ayuda Para que juegan Y juegan Este obviamente Gran juego Que puedan jugarlo Con mucho Mucho cariño Ok chicos Entonces realmente Ojalá Sirva esto Ojalá Porque realmente Eso es un tip Que yo uso Para que me corra bien En Car Park y Multiplayer Nada mis chicos Yo voy a dejar el video Por aquí Mi nombre es Jordan Quezada Recuerden Dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tu más quieras Con todos tus amigos Para que tus amigos Sepan como optimizar Car Park y Multiplayer Ya sea en grupo de Facebook Telegram, Whatsapp Discord Donde tu más quieras Pero para que tus amigos También puedas Poner Y realmente jugar Este gran juego Con un poquito Mejor de optimización Nada mis chicos Mi nombre es Jordan Quezada Recuerden Si otros pueden Porque tu no Y nos vemos la próxima Bye Chau Chau Chau